Quiero quedarme en ti, indefinidamente Quiero quedarme en ti, desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte, de tu ser Quiero quedarme en cada instante, de tu vida De tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tu mente, para hacer tu sueño Alguien en quien pensar, imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente, para soñar Quiero quedarme en tus noches, para compartir contigo el amanecer Y así seré sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches, desojando tu piel Quiero quedarme en tu mente, para compartir contigo el amanecer Quiero quedarme en tu mente, para compartir contigo el amanecer